Te vi brillar como una estrella en el mar Eras tan mía, eras tan bella Y se llamó nuestro amor en el baño de un bar Esa noche te pedí una prueba de amor Y enojada me dijiste que no Sorprendido yo te vi pero insistí En la noche de casado te lo pedí Puso papo me pegaste y te reíste Los huevos ya me duelen esto no es un chiste No es pecado niña besar a un muñeco Él lo necesita para estar contento Cuando dije eso tú te diste cuenta Te inquilaste, ay por fin llegó el momento Y con la boca llena comenzaste a balbocear Cás con quenco Cás con quenco Cás con quenco mi amor Cás con quenco 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 ¡Me voy con Keiko!